El camarista Javier Leal de Ibarra fue reelecto por unanimidad al frente de uno de los máximos órganos institucionales del Poder Judicial la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, uno de los máximos órganos institucionales del Poder Judicial, reeligió por unanimidad para presidir esa entidad al juez Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. De extensa y reconocida trayectoria judicial, Leal de Ibarra se desempeña además como subdirector general de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, de Ajudeco, cuyo titular es el camarista Martín Irurzún. Ese organismo, que desde 2017 opera bajo órbita de la Corte Suprema de Justicia, es el encargado de realizar intervenciones telefónicas judiciales y fue reconocido el año pasado por su excelencia. Leal de Ibarra se recibió de abogado en 1983 en la Universidad de Buenos Aires, UVA, donde fue profesor de Derecho Civil, fue secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta 2002. Ese año fue designado juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia por concurso de antecedentes y oposición a través del Consejo de la Magistratura. Es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Junto con la elección de Leal de Ibarra, los distintos titulares de las Cámaras Nacionales y Federales del país también votaron al resto de sus autoridades. El cuerpo quedó conformado. De la siguiente manera, la vicepresidencia primera recayó en la magistrada Beatriz Verón, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Como vicepresidente segunda, fue elegida Cintia Gómez. Titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, mientras que Alberto Seijas, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, fue elegido como secretario. Creada. En 2005, la Junta es un espacio institucional donde en reuniones mensuales las máximas autoridades del Poder Judicial debaten y acuerdan las estrategias de mejora continua en las distintas facetas y jurisdicciones que hacen al servicio integral de la Administración de Justicia. El cuerpo nació con la misión clara de velar por la excelencia en su ejercicio como uno de los poderes del Estado, según el mandato constitucional. Para ello, además de debatir cuestiones que hacen a la mejora del funcionamiento de los tribunales del país, promueve las gestiones que se correspondan implementar ante los distintos estamentos para que los conflictos que en los que debe mediar el Poder Judicial encuentren soluciones rápidas y eficaces. Un hito importante en la vida de este cuerpo fue el primer encuentro con el por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fitt, quien respaldó la labor desarrollada hasta entonces por la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales. Fue a partir de ese primer encuentro con la Corte Suprema que la tarea desarrollada por el cuerpo cobró intensidad y trascendencia. En 2013 puso a consideración del alto tribunal sus observaciones a los proyectos de ley para la democratización de la justicia, planteos refrendados por el Congreso y traducidos luego en jurisprudencia, a partir de los diversos pronunciamientos judiciales. En esa misma línea, la Junta aportó su visión consensuada en relación a la Ley 27.415, de procedimientos para la designación de subrogantes cuya inconstitucionalidad declaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente, Uriarte, entre muchos otros antecedes.